Bien, buenos días, parte del partido entre el equipo de la América José Dolores Estrada frente al equipo de la Escuela de Talento, que está perdiendo el invicto, el equipo de la Escuela de Talento está perdiendo tres goles por dos en un partido intenso el día de hoy por parte de los dos equipos sin embargo, una reacción momentánea en tres minutos, dos goles rápidos por parte del equipo de José Dolores Estrada tres por dos el partido, ¿cuánto nos falta? un minuto de juego pues señores, le queda a este partido aquí en la liga Arturo Angarita y Memoriam siempre patrocinados por Multitrán y Compañía Limitada, 26 años transportando el futuro de Nicaragua y Multiconsul también, ahí en las camisas dice Multiconsul y Compañía Limitada a cargo de las operaciones de Ingeniera Patricia Rodríguez si hay falta, esta puede ser la última oportunidad para el equipo del, no, no, es a favor del equipo del América así que el tiempo transcurre, me parece que va a ser la última jugada del partido Balón Nick en Facebook señores, aquí podrán ver todas las incidencias del fútbol nicaragüense el liga Arturo Angarita y Memoriam Conca Champions estaremos en Dallas, Texas también con el equipo del Real Esteli ya salimos en estos días, nuestro enviado especial allá en Dallas viene el tiro directo, hoy por encima del travesaño y se terminó el partido pues señores, victoria para el equipo del América tres goles por dos y pierde el invicto el equipo de la Escuela de Talentos Arturo Angarita